¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os voy a compartir una guía y por qué debéis hacer los asaltos Firak. Bueno, lo primero de todo, ¿qué son los asaltos Firak? Bueno, son unos eventos que suceden en el mundo con esta introducción del nuevo parche y con la entrada de esta segunda semana han puesto ya los asaltos Firak. Bueno, esto es simplemente unos asaltos que hace el boss, este Firak, el dragón rojo, con sus secuaces por distintas zonas del mapa de las Islas Dragón. Cada semana va rotando, en esta semana ha tocado a las llanuras de Onara, otra semana será a Tierras Azures, otra semana a Orillas del Despertar, otra a Taldrasus, va rotando aleatoriamente, ¿vale? Según eso vamos a tener más o menos beneficios que los veremos después. Pero primero, ¿qué necesitamos para ir aquí al asalto? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitáis haber completado el capítulo 3 de las Ascuas de Neltarion, que es el legado hendido y comenzado el acuerdo antiguo, ¿vale? Esto solo lo tenéis que hacer una vez por el personaje, o sea que se vincula a vuestra cuenta, así que podréis venir con un Alter que no tenga ninguna misión hecha de esta cadena de misiones, ¿vale? Lo digo por si queréis traer más Alters, probar vuestra suerte, a farmear cositas interesantes, hacer orito, etcétera, etcétera. Ahora, para participar en la ciudad de Valdraken, cualquiera de los personajes que es la primera vez, tenéis que hablar con este señor Kalecos, el reflejo exacto. Cogemos la misión y este nos va a decir que vayamos a hablar con el NPC que está allí, ¿no? El que está destinado, ¿vale? Pues nos vamos hasta allá y ahí nos van a dar misiones, que estas misiones tienen que ver con el evento. Estas, una vez que las hacéis, ya nos van a dar más hasta días posteriores, días siguientes, que hay algunas diarias que las podéis hacer también, ¿vale? Estas diarias, estas misiones, ¿en qué consisten? Pues, será, pues, curar aliados, matar cositas que hay en la zona, despojar cosas, este tipo de misiones, ¿vale? Simplemente que están relacionadas con el evento y que nos van a dar ciertas recompensas. Como veis, fijaos que ahora tenemos la barra al 100%, según os acercáis, esa barra va subiendo y esto va a hacer que va a salir el... Estoy con el PvP activo. Espero que nadie me la líe por aquí, ¿vale? Porque estoy en un servidor plagado de hordas. Vale, cojo la misión, cojo esta otra, que nos dan insignia, que os digo, una de las recompensas es... Una de las recompensas, digo, uff, que me vienen a atacar. Este está aquí, muy tentador. No quiero problemas ahora, ni movidas raras. Una de las recompensas, la principal, es el elemento de mejora de PvE, que serán fragmentos de pirosombra de Vástago, pirosombra de Draco también vamos a obtener, y piedras de vuelo. Otra de las recompensas es que, según la zona en la que esté el evento, os van a dar reputación con la zona, ¿vale? En este caso con los centauros Maruk, así que si os falta alguna reputación con el main o algo, es bueno porque vais a conseguir subir, tener ese plus de reputación, ¿vale? Porque igual os cuesta ya en los renombres 24 o 25, no sabéis mucho con qué subir. A mí, por ejemplo, los de Iskara, normalmente es la que más baja la tengo, respecto a las otras, que ya las tengo al azul, ¿no? Y cuando llegue el evento a las tierras azures, pues nos darán reputación con Iskara, ¿vale? ¿Qué más misiones hay por aquí? A ver, este no lo he cogido, así la he cogido, me da esta otra, que da para mejorar calidad de objetos y lo mismo, que os decía, fragmentos, piedras de vuelo y luego esto. Otra más de lo mismo. Vale, estas misiones, como os digo, están relacionadas, que veis que hay que despojar cosas por ahí, que están con un brillo peculiar, voy a poner en sigilo y hay que matar estas fuerzas hostiles, hay que destruir alguna vez catapultas, aquí hay élites. ¿Y en qué consiste este evento? Vamos a proceder a eso, ¿vale? Este evento, anda, un horda, qué raro ver por aquí hordas, porque ya digo, este es un macro server alianza. Tenemos que matar aquí bichos normales, de estos, que están aquí, el clamafuegos, y estos nos van a dar unas piedras, ¿vale? Que al juntar cinco piedras, que os las pondré por aquí en la pantalla de lo que son, vamos a poder abrir estos candados que hay en estos torbellinos de pirosombra, ¿vale? Y estos van a invocar raros, ¿vale? Al matar estos raros, nos van a dar de nuevo otras piedras, que serán de color azul, en este caso, y al juntar cinco piedras de estas, las vamos a poder poner en el altar grande, en el altar grande de aquí, ¿vale? Este altar que está, además, que se distingue bien, porque tenemos el pergamino y tiene rocas alrededor, ¿vale? Cuando ponemos las cinco rocas azules aquí, las piedras parecen gemitas, pues va a hacer que nos den una llave, de color épico, color morado. Estas llaves sirven para abrir el cofre de recompensa final, que es este de aquí, el envío asegurado, ¿vale? O sea, que el evento es matar bichos normales, ahora no hay mucha gente, o sea que no están saliendo casi raros, pero os iré poniendo fragmentos de cuando viene con el mago, que ahí se ve perfectamente que es una mansalva de kills, de matar y todo el rato así, ¿vale? Pues nada, es matar bichos normales todo el rato, farmear piedras amarillas, conseguir fusionarlas en los pilares estos de fuego, en las columnas de fuego de los pergaminos, sumonear rares, élites, matarlos y sumonear el altar grande. Según vais completando todas estas actividades, va a ir subiendo el porcentaje de la rabia de Firak. Cuando llegue al 100%, llega a la fase 1, que es cuando viene Firak con un montón de dragones. Los podéis ver en el mapa. Si abréis el mapa, vais a ver cómo el icono de Firak, un dragón enorme, en el mapa aparece y va a ir caminando por todo el mapa. Según va a ir andando por el mapa, va a ir soltando un aliento de dragón, un aliento de fuego, y si vais a su encuentro y os situáis más o menos debajo y un poco delante de él, veréis como si el mundo estuviera ardiendo y vosotros con él. Si os dejáis morir, sacaréis un logro. Este. Te sigues quedando en el fuego. Luego sumonean a un vasallo, a un general suyo, como lo queréis llamar, un discípulo, y ese vais a tener que matarlo. Al matarlo, os van a dar una pieza de equipo, y un blason pirosombra de Draco, después de entregar la misión de la cabeza. Aparte de eso, algunos élites, como es en este caso que acabo de matar, nos pueden dar las llaves ya directamente. Y también a veces nos dan equipo. Equipo 385, que podéis mejorar hasta 411, creo recordar. O sea que si no estáis equipados porque acabáis de subir al 70, ya sea porque sois nuevos o porque tenéis alters, nos van a venir bien este tipo de equipos. Y bueno, cuando tenemos las tres llaves, pues venimos al cofre y lo abrimos. A ver que me toca consumir las tres llaves. Me dan un aspecto de Draco, un bastón, que bueno, no sé si haré PvE con este, realmente, y ya estaría, ¿vale? Tenemos probabilidad de que salga una pet, unas pets interesantes, porque se venden bastante caras, ¿vale? Que si las buscáis aquí, ponéis Firak directamente y os sale, porque son el loot de aquí, ¿vale? Será el hambre, sin H, y Blysei. Estas dos pets se consiguen aquí durante el evento y que la gente las está vendiendo. Una, la tengo visto por 100k, antes valía mucho más, o sea, el miércoles o algo así, pero va bajando según la gente va sabiendo de esto, ¿no? Y luego la otra se ha visto que es de 40k o 50k de oro. Aún estáis a tiempo de hacer oro con estas pets, ¿vale? Porque la gente, no sé, pero tiene una obsesión con las pets. Yo, la verdad, que nunca he pagado por ninguna o excesivo, así, más de 2.000 oros y no los voy a pagar porque me parece una tontería, pero hay gente que sí. Entonces, recapitulando lo importante de este evento porque está bien hacerlo, que cuatro razones hay que yo encuentro es para tema de PvE porque vamos a conseguir fragmentos de Vero Sombra de Draco y Blasones. Luego, vamos a conseguir equipo para los Alters o equipos para el nuevo personaje que acabas de subir al 70 si eres nuevo. Y luego, por tercera razón, la reputación según el territorio en el que estéis, haciendo el evento vais a conseguir esa reputación que os falta o que necesitáis para ir subiendo vuestro renombre de la facción que toca, ¿no? Y por último, que vais a hacer dinero si farmeáis mucho este tipo de mascotas, os gusta hacer dinero con este tipo de cosas raras, pues que todavía estáis a tiempo de hacer, pues, dinero suculento. Ya os digo que vale en torno a 100 y luego 50 más. O sea, 150K os podéis estar haciendo ahora. Pero va a ir bajando según sepa de esto la gente. Así que nada, señores, por aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo de WoW. ¡Chao, chao!